Muy buenas noches señores de Jaén, quien les habla es Andino Torres Dávila, Comisionado Regional de la Región 2, Amazonas, Cajamarca y Lambayeque de la Asociación Escado del Perú. Y me acompaña es el señor Osterly Campos Díaz, Consejero Nacional del Consejo Nacional Directivo y la señora Carmen Infante Mesta, Subcomisionada de la Región 2. En nuestra visita a la Ciudad de Jaén obedece a un fin muy particular, voy a dejar a nuestro Consejero Nacional para que les explique. Gracias al pueblo de Jaén, nos ha recibido muy bien, hemos hecho las coordinaciones correspondientes y hacemos una invitación a la colectividad para que pueda ayudarnos en esta tarea de fomentar los grupos escados en Jaén. A los jóvenes, decirles que dentro de poco se estarán formando los grupos escados. Buenas noches Ciudad de Jaén, estamos acá el grupo invitando a los niños a partir de los 7 años a participar en el grupo escado nacional. Los invito desde los 7 años hasta los 21 años. Somos escados y estamos en No Pasa Nada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!